La Policía de Infancia y Adolescencia realizó comando situacional en el barrio Diablo Rojos. Con la comunidad, en conjunto con las demás especialidades de policía como lo es carabineros, prevención y educación ciudadana, policía ambiental y también en conjunto con los gestores de convivencia del departamento con el fin de traer la oferta institucional a toda la comunidad, con el fin de resolver sus dudas, inquietudes, tratar temas de seguridad y también para dejarles un tema muy importante, un mensaje en esta temporada de Navidad lo que es evitar el uso de la pólvora en estas celebraciones navideñas con campañas preventivas, dándole a conocer a la comunidad la normativa y gente con respecto a las sanciones que esto trae por el uso de la pólvora, cuando los menores de edad salen lesionados con pólvora, los procesos administrativos que se inician con el bienestar familiar, comisaría de familia y las multas que esto trae también para los padres de familia o los adultos o los mismos menores de edad que estén manipulando pólvora. Entonces la idea de este comando situacional es garantizar la seguridad en el sector, hacer la presencia institucional en conjunto con las demás entidades y dejar un mensaje claro de prevención en el uso de la pólvora, evitar utilizar estos elementos en la celebración decembrina. Indicó el coordinador de infancia y adolescencia que los padres son responsables por el comportamiento de sus hijos y les acarrea multa el permitirles jugar con pólvora. El uso y la manipulación de pólvora es un incumplimiento a la ley 1801 como también el decreto municipal en el cual establece una sanción pecunaria al responsable del menor de edad o a la persona que está manipulando estos elementos equivalente a un salario mínimo mensual vigente. La idea es que la gente tome conciencia y evitar ese tipo de inconvenientes o de sanciones ya que esto les va a afectar su hoja de vida en las bases de datos que maneja el Estado colombiano. Asimismo las instituciones se vinculan a esta campaña. Claro, cuando un menor de edad, digamos en el caso hipotético de que salga lesionado, inmediatamente se inicia un proceso de verificación y restablecimiento de derechos al menor de edad que haya sido afectado de cualquier manera con la pólvora. Entonces ya el defensor de familia o el comisario de familia hará la verificación del caso, de sus derechos y tomará las decisiones correspondientes a que haya lugar.